¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J. Fútbol and Fun. Vamos a hablar del intercambio que se viene, que podría ser el bombazo del verano, pero que ya os voy diciendo, no creo que se produzca. A ver, ha aparecido una información que al parecer es de Sports Mediaset, en el que se confirma o se afirma, se dice, se rumorea, que el Real Madrid podría hacer un ofrecimiento, es decir, hacer una oferta a la Juve por Paulo Dybala, a cambio, ni más ni menos que de dos jugadores, no de los dos, sino de uno de los dos, o no sé, o incluso los dos, que serían Toni Kroos y Isco Alarcón. La verdad es que no me he molestado mucho en mirar así muy por encima detalles, mirar a ver qué números tiene Dybala, en fin, todo este tipo de cosas, precios, estadísticas, ¿por qué? Porque honestamente no creo que se produzca. Es muy raro que el Real Madrid de repente, es cierto que ya estuvo en el pasado, eso sí es verdad, estuvo interesado en Paulo Dybala, es cierto también que Pirlo elogió a Isco, y que podría ser un jugador que interesara a la Juve, pero de ahí a que el Real Madrid vaya a hacer un intercambio de los dos jugadores por Dybala, o uno de los dos, me parece que va a un mundo. Lo primero, Toni Kroos recordad, o quiero recordar que además, se renovó el año pasado. No se ha oído ningún rumor de que quiera salir. Zidane en un principio quiere mantener a todo el núcleo duro del Real Madrid otro año más. Esto me recuerda un poco a cuando el año pasado ofrecían, decían, a Toni Kroos e Isco, o no recuerdo si Toni Kroos y Modric, al Manchester United a cambio de Pogba. A mí este rumor, de verdad, no, personalmente es que no le doy demasiada credibilidad, más allá de que tengo que reconocer que ha salido no solo en el diario AS, sino además en muchos otros medios a nivel internacional. Unos más serios, otros menos serios, eso también es cierto. Pero personalmente, el horizonte de ver a Paulo Dybala vestido con la camiseta del Real Madrid, es un jugador obviamente atacante, que nos puede ir bien por esa banda, todo lo que queráis, pero es que como no he oído absolutamente nada en los últimos meses acerca de que el Real Madrid esté interesado en Dybala, además de que lo que sí hemos oído es que el Real Madrid no va a fichar este año, que yo eso tampoco me lo creo. Es decir, yo creo que el Real Madrid sí que va a intentar, como os he dicho esta mañana, fichar a algunos jugadores que puedan ocupar determinadas posiciones estratégicas que conviene reforzar, como la posición de central o, por ejemplo, de medio centro. Cositas así, pero creo que fichajes efectivamente low cost, es decir, cosas que nos puedan venir bien, pero que estén a un precio razonable, todo este tipo de cosas. Pero bombazos, grandes intercambios, tradear jugadores, yo personalmente no lo veo, sinceramente, pero es una opinión, me puedo equivocar. A lo mejor a medida que vaya creciendo el rumor, vamos viendo que puede ser cierto, que por ejemplo el Real Madrid hubiera estado interesado en Jadon Sancho, pero que al no poder con Jadon Sancho lo intenten con Dybala, no lo sé, honestamente no lo sé, pero mi opinión, lo que a mí me dice más o menos la razón, el corazón, el instinto, es que no es cierto, no creo que se produzca, porque además Zidane, ya digo, que tiene mucho arraigo a jugadores como Kroos, como Isco, como Modric, como Enzema, y me parece muy raro que se vaya a desprender de estos jugadores para atraer a Paulo Dybala, más allá de que sea un buen jugador y que lógicamente podría hacerlo bien en el Real Madrid, pero bueno, pues ya digo, no creo que vaya más allá de un rumor, pero de momento esta es la noticia, no iba a sacarla, pero como he visto que se han hecho eco bastantes medios internacionales, pues he dicho, pues habrá que sacarla porque lógicamente esto tiene que tener algún tipo de sustento, entiendo, no lo sé, nada más amigos, si sale algo más os iré comentando, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Dr. J, Fútbol and Fan.